¿Todo bien? ¿Ha ido bien la semana? ¿Alguien problema? Aunque quedan 48 horas para el partido. Bueno, me mostré un problema. Ayer se llevó un golpe de Dan Kravic en el cuádricep. Está un poquito tocado. Esperemos que nada grave. Y bueno, Fletcher ha arrastrado problemas estomacales durante toda la semana. Callaway sigue un poquito mermado del golpe que se llevó en el partido anterior. Porque cursa, bueno, el dolor y la carga de entrenos no le ha impedido entrenar, es cierto. Pero bueno, no está al 100%. Y el resto bien. Y anímicamente, después de hablar, el lunes supongo a la vuelta del trabajo, análisis de lo que ocurrió en Paragosta... Bueno, el lunes aún estábamos de viaje de vuelta. El lunes estábamos de viaje de vuelta. Porque va rapidísimo todo. Pero bueno, en lo que respecta al estado anímico, que es por lo que me preguntas, yo creo que lo bueno que tiene esto, de ir tan rápido, es que tienes un examen ya inmediato, todo el sábado en este caso. Entonces tampoco da mucho tiempo a lamerte las heridas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Focalizas la atención en lo siguiente, porque además no hay mejor cura para, bueno, pues poner una actuación tan poco afortunada como la que tuvimos en Zaragoza, que intentar hacerlo mejor en el siguiente, ¿no? Entonces la proximidad del encuentro, lo que te hace es centrarte en el trabajo y en ese aspecto, pues vea el equipo con ganas de resarcirse. ¿Fue falta el viaje, todo eso y demás, o simplemente desde el principio, pues, bueno, mejores, no sé? Hay un montón de factores, ¿no? Hay un montón de factores que podríamos analizar y que hemos analizado y siempre lo hacemos. Yo creo que también hay otro que tú has tocado, ¿no?, ahora mismo, que también hay que hablar del mérito que han tenido el equipo zaragozano, ¿no? Han jugado francamente bien, con mucho acierto, con mucha energía, intensidad y demás, ¿no? Aparte de las cosas que nosotros podemos hacer mejor, sin duda que lo podemos hacer mejor, pues también creo que ha habido mucho mérito del rival. Pero bueno, como te quería decir, o como te he dicho ya, tenemos ya tan cerca lo siguiente que para nosotros, bueno, pues el partido de Zaragoza ya es pasado y lo único que queremos es centrarnos en el futuro inmediato. Se viene comentando, o hemos comentado estos pasados días, o un poco con la resaca del domingo, que si alguien no estaba sobre aviso de lo que todos los equipos se van a encontrar, pues lo del otro día, ¿no? Que si no sales al 100% del sacrificio, cualquiera te puede... Sí, 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 sin ningún tipo de dudas, es algo que hablamos muchas veces y que, bueno, pues me hubiera gustado que lo hubiésemos aprendido de otra forma, pero espero que, bueno, pues esta lección, ¿no?, por decirlo de alguna forma, también nos sirva para el futuro, ¿no?, para no volver a cometer los mismos errores y, lógicamente, no tener una actuación como la que tuvimos en el primer cuarto, sobre todo de Zaragoza. Como que activo a vosotros, no tanto, pero a muchos les sorprenderá el gran arranque de Vivao por ganar donde ha ganado y contra quién ha ganado. Ganar el Intermite, ganar a todo un Valencia Basque... Sí, mucho mérito, mucho mérito, pero no solo por los resultados a priori, analizados de forma poco profunda, ¿no? Es decir, ganar la Tenerife y a Valencia, ya de por sí, ganar en Tenerife y ganar a Valencia es muchísimo, pero yo creo que más importante es cómo han ganado, cómo han ganado, jugando muy bien, tanto en el aspecto defensivo como en el ofensivo, yo creo que es un equipo que tiene muy claro qué es lo que hace, para qué lo hace y cómo lo hace, ¿no? Y además, yo creo que en estos dos partidos le ha acompañado la brillantez, ¿no? Han estado acertados en momentos muy importantes, fundamentales, y han sacado dos victorias... Bueno, cualquier victoria es importante a la CB, pero yo creo que han sacado dos victorias muy importantes en sitios difíciles o con equipos difíciles y totalmente justas, o sea, han sido muchísimo mejores que sus rivales. ¿Qué propone el Alex Numbru, entrenador? Bueno, pues propone, desde el punto de vista defensivo, pues un trabajo colectivo donde todos son fundamentales y donde hay mucho esfuerzo por parte de los jugadores y desde el punto de vista ofensivo yo creo que tienen muy claro para quienes juegan, que buscan en cada situación, juegan con mucha claridad y clarividencia, y como te decía, hasta ahora con muchísimo acierto. ¿Te has sorprendido? Porque se habla del Bilbao del año pasado, que era un Bilbao que tenía un juego más histórico, un Bilbao que tenía más el balón, por decirlo de alguna forma, y este año hablan de un Bilbao como un juego mucho más directo, sabe muy bien el campo, que si se puede jugar la primera o no se la juega la segunda. ¿Te has sorprendido el nuevo Bilbao? Bueno, ha incorporado jugadores muy importantes desde el punto de vista jerárquico, no, respecto al año pasado. Esas comparaciones siempre se quedan, yo siempre os lo digo, periodísticas, porque ni es la misma liga ni son los mismos jugadores, Buitel, Russell, Balvin, Kulboka, que son jugadores que tienen mucha importancia en el equipo, no estaban en el año pasado, pero sí creo que tienen muy bien marcados los roles, y cada jugador que sale del banquillo interpreta perfectamente su papel, suma y ayuda al equipo, creo que tienen claras cuáles son sus referencias, y no es que me haya sorprendido, porque el año pasado tampoco los seguí con el detalle que lo tengo que hacer este año, pero lo que sí te puedo decir es que están jugando francamente bien. En ese juego colectivo que es indispensable para cualquier rebote, el rebote es clave, ¿no?, hay que bloquear todo el mundo, ¿vale?, lo que se vio el otro día en Zaragoza fue uno de los principales problemas. Sí, fue un problema, sobre todo, por lo que repercutió en nuestro aro a la hora de puntos encajados, porque en el global me parece que a Barcelona capturamos 18 y a Zaragoza capturamos dos menos que ellos, o sea que el número global no es una barbaridad, pero sí el trabajo que nos costó capturar cada rebote fue grandísimo, apenas tuvimos rebotes, permiten la palabra limpios, ¿no?, que te permitan luego jugar en contraataque o en transición, y si bien su rebote nos castigó con triples, con canastas de dos muy cómodas, nuestro rebote no aportó prácticamente nada, solo el número, ¿no?, y eso sí es algo que tenemos que mejorar. ¿En dónde ha sentido más esta semana? ¿Qué errores no se pueden volcar a repetir? Es que, bueno, pues hemos hablado de muchas cosas, lógicamente, como no puede ser de otra forma, pero nosotros no estamos preparando la semana para jugar el partido de Zaragoza, estamos preparando la semana para jugar el partido de Bilbao, y entonces eso es en lo que nos hemos centrado. ¿Te preocupa la situación de Zaragoza? ¿Me refiero a que parece que un golpe, o lo que está diciendo, está derivando en algo más, ¿no?, no, claro, es un golpe que los golpes en los huesos suelen traer edemas, y los edemas provocan dolor, y entonces cada vez que te llevas un golpe en esa zona, pues, te produce dolor, no deriva en nada más grave, porque no va a ir a más, no hay posibilidad de que sea más grave. El problema es que el dolor se tiene que reducir, los edemas óseos, cuesta mucho, mucho trabajo reducirlos. Pero eso es lo que dicen los especialistas, ¿no? ¿Más preguntas? David, que estaba un poco tocado la semana pasada, está bien. Sí, David tuvo un problema en la espalda, y al día siguiente se encontró un poquito mejor, y en el partido, pues, fue uno de los mejores, y desde el punto de vista técnico, pero físicamente volvió a la semana, y ha estado entrenando con regularidad normal, estaba perfectamente. No existimos en el mismo momento, pero cada vez que se ha jugado en casa, y en una liga en la que se presume que va a ser tan ajustada, y tan igualada, que la gente, que sale este como el día del Barça, como que también va a ser un factor, de cara al estado anímico del equipo, en la que se ha jugado. Claro, hombre, lógicamente, en casa, arropados por tu público, cuando te animan, te apoyan, pues estás mejor, y estoy convencido de que, como siempre en todos estos años, pues la gente nos va a apoyar, y nos va a animar, y nos va a arropar, y eso también nos dará, seguro, que mucha más energía. Bueno, claro, es un dato objetivo que es indiscutible, pero en mayo ha habido pocos partidos, en junio creo que pocos, en julio creo que pocos, en agosto creo que pocos, en septiembre ha habido uno, me parece. Gracias.